¡Au! 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 Bienvenido de nuevo al programa más calentito de todas las temporadas de todas las televisiones aquí en Canal 4. ¿Cómo que no? Miren que esta noche, una noche especial como decíamos al principio, ¿no? Porque tenemos un invitado de honor y nada menos que hoy, día de... Que hay un tabique aquí entre nosotros, coche. Que hay un tabique aquí entre nosotros porque compartimos cosas, pero sí compartimos la igualdad. Así que vamos a hablar esta noche y desde que tú quieras, Kevin, colgamos el teléfono porque queremos escuchar también la versión de todos ustedes, ¿cómo que no? Y que participen con nosotros esta noche en el programa. Y si le quieren hacer una pregunta a Conchi, pues aquí está ella. Conchi, una guerra social... Hay una cosa de las manifestaciones que hoy han habido a nivel nacional. A mí me llama curiosamente la atención que es con bajo el lema Juntas, unidas, fuertes y feministas siempre. ¿Perdón? Léelo otra vez, Conchi. Juntas, unidas, fuertes y feministas siempre. Juntas, unidas, fuertes y feministas siempre. Eso salía en una pancarta que veíamos ahí en... Sí, sí, además estaba publicado en los periódicos nacionales. Pero, pero... Juntas, fuertes y feministas siempre. Y feministas siempre. Pero perdona, detrás de eso, quiero la igualdad. O sea, detrás de juntas, unidas, fuertes y feministas siempre, yo estoy con estas palabras, yo lo que quiero es la igualdad. Para mí es una controversia, ¿no? Pero bueno, respetable por demás, ahora como mujer no lo comparto. Y jamás, de los jamases, nadie tiene una foto mía en una manifestación y en la detrás. ¿Quién tiene los papeles en este caso, Conchi? ¿La mujer en este caso, por pedir la igualdad, se convierte en feminista? No sé, ¿feminista conlleva ser agresiva? Mi opinión muy personal, muy personal, siempre digo de Conchi y Vera, y cuando digo en este caso opinión personal es porque lo he podido quizás vivir en propia carne. Hay muchos colectivos, otros honestos, honestísimos, pero hay muchos colectivos, o muchas almas sinvergüenzas, que se meten detrás de una sigla para sus propios intereses. Bien, se entiende perfectamente. Llamada queda. Se entiende perfectamente. Llamada queda a quien lo quiera acoger y quien no lo quiera acoger. Entonces, la utilización, la utilización de una sigla o una defensa de que yo pertenezco a esta asociación o a este colectivo de mujeres para, pero lo que yo quiero es mi propio beneficio, y después la ves en la primera línea de guerra, en las manifestaciones y tal, y con pelucas y esto y lo otro. Dejemos la payasada. Transformando la identidad. Dejemos la payasada. Transformando la identidad. O sea, papeles, firmas, presentando, qué solicitamos, qué queremos, en fin. Bien, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches desde el municipio de la Vega de San Mateo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Alberto. ¿Cómo estamos? ¿Mucho frío en San Mateo? Sí, en marzo, pues parece que... Sube el sonido, Kevin, por favor. Para que lo oiga, Concha. ¿Me oye bien? Sí, ahora, ahora. Marzo se está aportando un poquito, vamos a ver si lo llueve, Juan, porque el tiempo de la nieve sería este, ¿no? Sí. Y entonces, pues, como el clima está cambiando, pues, cualquiera sabe lo que nos puede llegar. Alberto, estamos hablando del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué se te ocurre? Bueno, aquí estamos siempre a la escucha y intentar de opinar de lo que se habla, ¿no? Y en primer lugar, yo, si tú me lo permites, Juan, que yo quería remitirme sobre ese tema. Y es que ya es tradición rememorar el día 8 de marzo de cada año, por un ingente muy grande de obrera que consangra su reivindicación por sus derechos de la mujer, ¿no? Ya que a partir de 1977 se viene rememorando la mujer trabajadora, donde las Naciones Unidas adoptaron, adoptan una resolución en la cual convidan a todos los países. Pues, Juan, nos cuestionamos un interrogante. ¿Qué efecto ha tenido desde aquel 8 de marzo de 1908? ¿Y qué efecto ha tenido desde aquel 1977 hasta nuestros días el movimiento feminista en la búsqueda de la igualdad? Pues, Juan, nos disentimos con parrecía los siguientes textos. La antinomia es un término que nos alude al objetivo del conocimiento, ¿no? Cuando en sentido, lazo, está flojo, que no tiene unas características lógicas, ¿no? Y entonces yo acudí a un biólogo, a Les Escarre, y nos dice, el equilibrio mental, juicio recto, balón moral, Esto, audacia, resistencia, forma de tratar al prójimo, y cómo sacar el mayor bien de los contratiempos, son cosas que no se aprenden en la escuela. Y ahí termino. Muy bien, Alberto. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por la llamada. Muchísimas gracias. Un placer siempre escucharlo porque yo digo que es el catedrático, el catedrático de San Mateo. ¿Cómo que no? Gracias, Alberto, por esa llamada. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada, la cogemos enseguida. Pero, ¿viste cómo decía? ¿Qué efecto ha ocurrido desde el año 1808? ¿Estamos hablando? Lo que no sea, lo sea. Lo que se ha logrado, no creo que sean por las manifestaciones. Se ha logrado por otro tipo de movimiento que las mujeres hemos hecho durante todos estos años, ¿no? Ese es mi punto de vista. No por las manifestaciones una vez al año. Pero bueno, tengamos eso. Bien. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, cuéntanos usted, ¿qué pasó? ¿Eso de tiro en Tenteniguada o qué? Cuéntanos, ¿qué pasa en Tenteniguada? ¿Celebraron ustedes el Día de la Mujer hoy? Bueno, las mujeres les respetamos todas las putas de vida, pero siempre en su punto. No lo entendí. No le hemos oído. ¿Cómo? No le hemos oído. Que no te escuchamos bien. ¿Qué fue lo que dijiste? Escucha. Que lo más importante que tenemos en el mundo de las mujeres es que son las que pares. Qué bueno. Muy bien. Esto es lo más importante. Y lo que le cuentan a los hombres. Baja un poquito el sonido del televisor que se nos acopla. Baja el sonido del televisor. Ah, perdón, Juanillo, coño. Voy con el tiro. Voy con el tiro. ¿Qué sabe que soy yo, no, Juan? Sí, sí, sí. ¿De gato mala cosa, no? Bueno, porque le respeto. Bueno. ¿Cómo va la vez a parar, Juanillo? Tú decías antes que la vida funciona a través de nombres, nombretes, etiquetes. Cuéntanos, ¿qué pasa en Tenteniguada? Mira, esperando por la cárcel. Esperando que me dé la elección a la hora que lo pase por ahí. No, no, no fue el de la cámara para arriba a grabar. Coño, Juanillo, la que trae en la cancha y no se mía de ahí, tú lo vas a ver, tú estuviste por ahí, ¿no? Sí, escucha una cosa. Mira, el otro día salía Paco Ata, el alcalde de Balsequillo, en una foto inaugurando la cancha. Conchale, la cancha parece una cárcel. ¿Y ya llegó el médico? ¿Ya llegó el médico después de los balonazos en el muro? No, pero la cancha no se ha logrado. Eso lo va a esperar los últimos días. ¿Los últimos días ahora? Eso, eso está todavía todo, digamos, todo, va a todo, Juan. Es una cancha que quieren inaugurar ahora para las elecciones en Tenteniguada, ¿no? En la orilla de la carretera, con el riesgo de que pasen los coches cerca. Le estoy explicando a Conchivera, y el muro del centro de salud es el que va donde rebotan ahora las pelotas. Están los médicos ahí, doctor. ¿Qué va a pasar con los médicos? ¿Se marchan a dónde? No, a hacer salud al hospital de Ciudad. Si vienen los tirillos jugando ahora las vacaciones, va todo como por luego. O se ponen unos cascos, ¿no? Se ponen una cosa de estas. No, pero la cosa es que la cancha tiene 12 metros de largo, pues, o sea, algo de ancho. Además, a ver, ¿dónde va a ser un niño jugado en una carretera de vía viable, no? Pues la carretera que sube, va a seguir para arriba, va a tener Samareo. Eso es la basura más grande que se ha hecho. Es que va a la barrera, y va a un coquesito por ahí, y ves canchas grandes. Mira, en Tenigüada somos la conocida más grande que hay en el... Y sin embargo, los amigos en Tenigüada que hacemos la fiesta de la metro, somos los más insultos que ya hay. Tercer mundista, le decías el otro día, ¿no? Hombre, claro, pero vamos a ver. Los amigos en Tenigüada estaban en el mundo entero, en tener todo el mundo. Pero en lo que es en el pueblo, tercer mundista. ¿Es verdad, mentira? Muy bien, no, es verdad, tienes razón, tienes razón. Yo creo que la semana que entra, güey, Televisión Canaria, me voy a llamar o voy a ir por huevo. Bien. Va a hablar unas cosas y... Y la cosa como son, güey. Escucha una cosa, no, por supuesto, las cosas como son, y la verdad por delante. Escucha una cosa. Creo que te hice la misma pregunta el otro día. ¿Quién hizo esa cancha? ¿El ayuntamiento de Tenigüada o el ayuntamiento de Balsequillo? Vamos a ver. Hombre, yo quería pasar el ayuntamiento para arriba, para Terigüada. Pero tenemos aquí una toca de gastos que te cagan, que todo el mundo va, si no, va a cobrar a finales de menos todos los pueblos. Aquí en Terigüada no tenemos nicosiales, no tenemos nada, pago. Todo el mundo va. Es la toca de gastos que te cagan. Todo el mundo va a cobrar a finales de menos. Igual que en todos los países, vete para la meta, para ir a todo el mundo. Todo el mundo va a babar, y punto. Mira, va a salir primero Pedro Sánchez del gobierno de España, que es lo que va a salir Franco de allí del Valle de los Caídos. Gracias por la llamada. Mira, yo en la marcha verde de África, fui a cualquier en la marcha, cuando estaba en la marcha, yo daría mi vida para que Franco saliera de la tapa de eso. Para que quiera el país, todo el mundo en su punto. Gracias por la llamada, gracias de verdad. Buen fin de semana. 928-68242 y 928-682928. Escuchen, a mí me gustaría que nos centráramos un poco, si no les importa, sobre el tema del Día de la Mujer. Si a ustedes no les importa, ya que tenemos a Conchi ver aquí, que no casi siempre detenemos, ¿verdad Conchi? Pero si es verdad que esta noche, pues es un placer no tenerla aquí, y escucharlos a ustedes, si hacemos caso, pues, o intentamos de hacer un debate sobre el Día de la Mujer. Pertermo en llamada. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, Juan. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Lucía. ¿Cómo estás tú? Bien, un abrazo muy grande para ti y todo el componente. Sí, gracias. Mira, antes que todo, un gran saludo para todas las mujeres en su día. Ok, para la invitada, la señora Concha, yo estoy de verdad pacíficamente convencido de que las soluciones, las mejores soluciones no se encuentran por la vía confrontacional, sino por la vía de la concordia. Ok, y en eso estoy muy de acuerdo con ella, en que la idea no es confrontar, la idea ni luchar, sino es reivindicar, ok, y persistir en ello. La otra cosa que quería comentarte, Juan, es que me llama mucho la atención, ok, para mí que yo creo que se debe a un desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico ahí en Venezuela. Me llama la atención de que tantos medios de comunicación social aquí en España se refieran al señor Juan Guaidó como autoproclamado, ok. Fíjate una cosa, Juan, que si yo me paro en la plaza de San Telmo y me proclamo el rey del universo, yo soy un autoproclamado rey del universo, ok. O si yo me voy para la cumbre y me proclamo el rey de los cielos, pues soy un autoproclamado rey de los cielos, con el valor que eso tiene, ok. Pero muy lejos de eso, el señor Juan Guaidó lo único que ha hecho es, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es asumir intrineramente la presidencia porque está siendo usurpada por alguien a quien no le corresponde, ok. Entonces, de verdad que, ok, valga el comentario de que el calificativo de autoproclamado de verdad no tiene ningún sentido. Y para finalizar en una nota más positiva, Juan, mira, te cuento que por primera vez en mi vida fui a la aldea la semana pasada, este, y mira, estoy, verdad, gratamente complacido de haber ido, mira, es una población que tiene, yo creo que de la población en la que he estado en la isla, la que yo he visto, la que tiene mayor sentido de identidad, ok. Con su tierra, con su historia, con sus alegrías, con sus penurias, con su, sabes, la aldea de San Nicolás de Tolestino, sí. Y fíjate que tuve ocasión de recorrer el recorrido museístico que tienen ellos allí, ok, donde han, donde, en base a una iniciativa privada, ok, de los mismos vecinos, de gente de ahí, de toda la vida, pues han rescatado, tú sabes, tradiciones, instituciones, recuerdos, objetos, este, y de verdad me pareció muy, muy, muy bonito, yo lo recomiendo a quien no haya ido, ok, este, y de nuevo vaya mi mensaje de, a la gente que escucha el programa allá de la aldea, porque, eh, tienen un lindo pueblo, tienen una linda ciudad, y más que todo tienen, y por decirme eso, tienen una linda comunidad. Muy bien. Víctor, gracias por la llamada, Víctor. A ti, a ti siempre, y de nuevo, mis saludos a la señora Concha, y a todas las mujeres en su día. Buenas noches, una vez. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, qué bonita intervención. Sí, es verdad lo que, lo que, lo que, lo que cuenta, ¿no?, que nos llama siempre en muchas ocasiones, Víctor, eh, con el tema de, de, de Venezuela, eh, que pena, que pena, que pena, autoproclamarse, ¿no? No, está incorrecto, esos titulares, incorrectos. Bien, tenemos otra llamada, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, tienes que bajar el sonido del televisor, que, que no, que no estupe aquí el, baja el sonido del televisor. A poquito ahora, ahora se ve mejor. Venga, perfecto, cuéntanos. Buenas noches a ti y a la señora. Muy bien. Mire, esto, la igualdad, lo que dice la señora es la igualdad. El feminismo no, la igualdad. La igualdad es lo principal que hay entre hombres y mujeres. Y que, que piensen mucho los hombres, que hay muchas mujeres tan fuertes y tan trabajadoras como es la mujer. Mujeres que se dedican al campo, en eso, en eso, en eso, a mí esta semana, en esa península, mujeres engañando vacas, cuidando vacas, haciendo el oficio que hace un hombre. Pero la mujer no va a tener muy negro, muy negro con los empresarios, muy negro, para que igualale un sueldo. Si tiene un hijo en polvo, una mujer que tenga dos hijos, una mujer que tenga esa parada, tenga dos hijos, que tenga que trabajar para mantener esos hijos. Es triste, de que usted tenga que hacer un trabajo, a lo mejor tan bueno, mejor que al hombre, y que le pague a lo mejor 200 euros menos que al hombre. Y eso va a seguir insistiendo, y la van a seguir persiguiendo. Esta semana oí yo un comentario de que pueda trabajar una, pidiendo el empresario que sería que ha embarazada, que sería que ha aburriendo a la mujer, aburriendo a la mujer para no darle trabajo, para no dar. Siempre va a tener problemas con los empresarios. Muy pocos empresarios van a ver que favorezca a la mujer sobre el sistema ese. Porque ya le estoy diciendo, y hay mujeres, hay mujeres de mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres con la sala a mano, mujeres plantando papas, cejando guielba, y siempre quedan los animales. Lo único que ha hecho destrozar un poco ha sido los políticos, que le destrozó la vida a mucha gente, como tú sabes. Tú sabes la manera que yo pienso, Juan. La manera que yo pienso es lo que ha hecho el cabildo, cebrón, y todo lo que ha abarrido con la gente que abarrido. Pero la mujer es muy importante en la vida, porque sabe que trabaja y trabaja bien. ¿Entiendes? Lo que pasa es esto que siempre va a tener un problema ahí. A la empresa, en cuestión de suerte, va a tener ese problema ahí del empresario, de que se va a embarazar, que se va a... Siempre va a tener un problema. Siempre va a tener un problema. La vida va a tener ese problema ahí, ¿eh? Muy bien. Ramón, gracias por eso que nos cuenta. No, tranquilo, ¿eh? Venga, muy bien. Gracias por la llamada. Buen fin de semana. Oye, Kevin, ¿podríamos mejorar el sonido de...? Mejorame el sonido para que Conchi no tenga que estar haciendo así y escuchar bien el... También es verdad que a veces cuando escuchamos a personas así y no se escucha bien porque yo tengo el pinganillo... Claro. Y no se me escucha bien por la agitación, a lo mejor, de llamar, ¿no? En cuanto a este señor... Es verdad, lo que decía Ramón, es una persona que tiene, no sé si 80 años ya, por lo menos, uno llama con frecuencia al programa. Ok. Y la mujer siempre va a tener un problema. A la que yo me remito. O sea, hoy han estado las manifestaciones, ok. Mañana estas señoras, por ejemplo, de las que hablan y que son más de las que nos gustaría, a hombres y mujeres, que tienen problemas en sus puestos de trabajo, ¿vale? Y que el empresario es cierto. Que si van a quedar embarazadas, estás embarazada, tienes novio. Esas preguntas han existido. Claro. Tienes novio, porque ya si hay novio ya piensan que puede quedar embarazado, que se puede casar, que los permisos matrimonios, etc. Entonces, la lucha comienza, o sea, la lucha tiene que permanecer activa los 364-365 días del año. No sirve de nada. Una, sí, vamos a ver, hacernos oír. Sí, pero hacernos oír un día. Y el resto del año, ¿qué hacemos? Pero se oyen más, en este caso, se oyen más las feministas que cualquier mujer normal que vaya a reivindicar su derecho. Exacto, exacto. ¿Se oyen más las feministas porque hay alguien detrás que se está lucrando de todas esas conciencias? Exacto. Yo digo, distintos canales de televisión a nivel nacional, ¿no? Que hoy se han dedicado a ponernos la cabeza al revés con las manifestaciones. Bueno, si querían hacer un especial del Día de la Mujer, váyase usted a las zonas rurales de la península de Canarias, a todas las comunidades de España, o las que usted pueda tener un corresponsal, y haga entrevista a la gente llana y sencilla, a las mujeres de las zonas rurales, a las mujeres de ciudad, distintas empresarias, distintas trabajadoras. Esa es la pregunta que hay que hacer. Ese es el programa que hay que hacer, ¿no? A nivel de las televisiones nacionales, las potentes, digamos. Y conocer, no ver una pancarta, como acabamos de leer aquí, y con pelucas lilas y yo no sé qué detrás. O sea, una parnafernalia que no... Bien, tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Muy bien, gracias por la llamada. Muy bien, gracias por la llamada. Estoy totalmente de acuerdo con esta señora y muchísimas gracias por sus palabras. Pero también, como decía Maribel, ¿no? O sea, Maribel Castro, la mujer es la que pare, pero porque el hombre no nos pone la semillita, aunque ya no necesitamos ustedes, lo saben. Sí. Pero bueno, el hombre pone la semilla y la mujer es la que lleva el proceso. Y como dice, el hombre se lo pasa divinamente y después nos viene el paquete a nosotros. El paquete para todos ustedes. Pero fíjate, fíjate, desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué paquete nos queda a nosotros si el que nace es varón? Además. Si el que nace es varón, o sea, ¿cómo lo dice? Lo coge así, dice, hijo mío, en mal momento llega. Hijo mío, en mal momento llega. ¿Y por qué, papá? Oh, porque la sociedad no quiere varones, porque tú eres un machista, eres un xenófobo, eres un violador, eres... Oh, ¿verdad? Sí, sí. Y si naces hembra, pues agárrate los cabos que venimos sueltos, ¿no? Estamos en una sociedad enferma. Enferma. Esa es la palabra. Antes no la quise decir, pero ahora sí la digo. Y esto no es agua con misterio, esto es agua normalita. Porque además tengo una bronquita de consideración. Estamos en una sociedad enferma a todos los niveles. Yo a veces digo, entre el núcleo de amistades, ¿no? Cuando las amigas digo, hay momentos en que me gustaría tocar el timbre como en las guaguas. Paren que me bajo. Paren que me bajo aquí. Sí, paren que me bajo. Basta ya de tanta hipocresía, de tanta maldad, de tanta violencia. Algo hay en el ambiente, en la alimentación que estamos comiendo, Juan. Y un poco a colación de lo que nos ocupa esta noche, ¿no? Hay mucha violencia en esta sociedad, incluso en las carreteras. O sea, tú vas conduciendo y antes tú levantabas la mano y decías perdón por algún error que hayas cometido. Y te picaba la luz o algo como tal. Ahora dices perdón y poco que te adelantan y te dicen barbaridades. Y yo... Yo cuando era joven recuerdo que cuando a mí me adelantaban con mala leche, yo seguía el coche. Hasta que después comprendí, a punto de tener un accidente, gastando más gasolina y nada de vida. Pero bajo tu dominio feminista, ¿no? No, bajo mi dominio como ser humano. Bueno, un taxista me dijo una vez, en Las Palmas, soltera yo, me dijo en Las Palmas por chamán. Yo con el Honda Civic de mi madre. No sé cómo fue la maniobra, lo cierto es que me dice. Mujer, tenía que marcharse a la cocina con los calderos. ¿Tú te acuerdas cuando estaba el semáforo en delante del cementerio de Las Palmas? Sí. Pues lo seguí de chamán, yo no iba para el sur, pero lo seguí. Lo seguiste hasta el semáforo. Y justo el semáforo en rojo me bajó del coche. Y me acordaré siempre que llevaba a un señor que a mí me da que iba para el aeropuerto. Todo enchaquetado con un maletín así puesto en la... Siempre me acordaré de esa imagen. Él dije que me iba a bajarme del coche. Cerró la ventanilla y yo parecía una loca. ¡Abra! Eso sí lo reivindico, es que me vas a mandar tú a mí a la cocina. Lo que te pego un cachetón que te digo para atrás. Soltera, ¿eh? Soltera, imagínense. Queremos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Nada, felicitar a Conchi, porque la verdad que me ha, digamos, me ha hecho entender hoy una duda que yo tenía desde el mediodía. Yo escuchaba al mediodía todo el tema que ha habido con el Día de la Mujer y demás, que además es un día precioso en ese sentido, pero de la mujer trabajadora y de la mujer en sí durante todo el resto del año. Exacto. Entonces, decir a Conchi que yo tenía la duda también, digo, bueno, si es el Día de la Mujer en sí, porque había otro tipo de lucha, otro tipo de... De... Reivindicación. A ver, gente en la calle, gente en la calle, con manifestaciones y demás. Quizás yo no entienda mucho, pero Conchi hoy me ha hecho entender que sí, que bueno, que una cosa es feminismo y otra cosa es el Día de la Mujer. Entonces, pues nada, me ha hecho ver que la mujer es mujer durante todo el resto del año. La mujer trabajamos en casa, trabajamos fuera, hacemos de comer, hacemos de todo. Somos compañeras de nuestros maridos. Yo he tenido la suerte que he tenido un marido que me ha ayudado mucho, nada de machismo, nada, es una persona que vamos juntos de la mano. No has tenido suerte, es lo normal. Me explico, amor. No es que has tenido suerte, es que eso es lo normal. Sí, debería de ser, sí, exacto, Conchi. ¿Te habrá pasado a ti que a lo mejor dicen, te fregué los platos? ¿Te? ¿Perdona? ¿Te qué? No, esta casa es de los dos, de los tres, de los cuatro, de los que vivamos en esta casa. Sí, 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 en casa, mi marido los frega, vamos. No hace falta, en casa los frega, está clarísimo. Que se ponga tu marido, que se ponga tu marido. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la llamada. Muchas gracias a ustedes. Enhorabuena. Gracias por la llamada, buen fin de semana, Conchi. Muy bien, muy bien. Caminar junto de la mano. Exacto, se ha podido... Los 365 días del año. Exacto. Reivindicar, si hay que hacer reivindicaciones, 365 días del año. Es que después está esa mentalidad, ¿no? De... Lo que acabo de decir, o sea, te, te tiré la basura, te fregué la losa, te. O sea, porque hay una mentalidad de que la casa le corresponde a la mujer, es el trabajo de la mujer. No, no, en la casa, eso lo puse yo como norma desde el momento en que empecé. A ver, o sea, además, trabajamos los dos, con lo cual, o los dos fregamos y los dos cocinamos y los dos llevamos todo adelante, o aquí la jodimos, ¿no? No cuesta nada. Y el hombre no es menos hombre, ni porque fregue, ni porque lave. Bueno, lavar, el mío no, porque eso es más por cuestiones de que no conoce la lavadora que se le ha aplicado 400.000 veces, pero no hay manera. La mujer, como dice bien esta, esta oye, esta telespectadora, las mujeres trabajamos todo, el hombre también, vamos a ver, pero lo que nosotros entendemos, o sea, lo que nosotros nos tropezamos cotidianamente es, el 80% de los hombres trabajan y después llegan a casa y tranquilito, y las mujeres trabajan y llegan a casa y siguen trabajando. Entonces, eso me parece injusto. Claro. Después está la otra parte, el otro 20%, por ponerle un porcentaje, de repente es al revés, el 80% son los que entienden que es cuestión de dos y el 20% no, pero vamos a dejarlo en un 20% que lo entienden y llegan a su casa y entienden que es su hogar, igual que el hogar de su pareja. Con lo cual, yo me tengo que quitar la ropa del trabajo y empezar a fregar o a cocinar para mañana, para dejar las cosas preparadas, hacer los deberes con los niños, llevarlos a las actividades extraescolares, en fin, que no sea solo una cuestión, pero la mentalidad es que la mujer es la que se tiene que ocupar de toda esa historia y el hombre no. Bien, tenemos otra llamada, hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, cuéntanos. Mira, llámame de aquí de Tara. ¿Qué pasó en Tara? Aquí al lado. Soy tu subvecina, calle Ruiz, esquina Mareta. Ah, ¿qué pasó? Mira. ¿Conoces a Conchi? Bueno, Conchi es mi amiga, ahora quiero hablar con Conchi. Muy bien, habla con ella entonces. Conchi, soy Carmelita. 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 Vivo aquí al lado. Mi niña linda, ¿cómo estás? La sacristana, la sacristana de Tara. Mira, muchacha, ¿cómo están tus niños y tu marido? Bien. Ellos son los mejores que están, Carmelita. Mira, felicitarte por el Día de la Mujer, de la Mujer. Y a ti también, cariño. Es que la que me incluyo, yo también. Conchi, ¿te acuerdas? A Juan nada. A Juan, a la señora. Y mira que se tiñó el pelo de rojo, ¿eh? Hasta eso, hasta eso. Hizo competencia. Hizo competencia. Mira, Conchi, ¿tú te acuerdas cuando estuviste en mi casa en Tara? Sí. Sí, mi amor. Tu niño tenía cinco años, ¿te acuerdas? Sí, tesoro. Ya tiene 19. Ya tiene 19, Carmelita. Ay, cállate, cállate. Mira, ¿te acuerdas cuando salía de una habitación y corría en la otra y recorrió toda la casa en un momento? Qué gran mujer, qué gran mujer. Y tú también eres muy grande. Tú eres muy linda, mi amor. Y un corazón muy hermoso. Y tu hermana también, Lola, a la que adoro. A la que adoro. Ya lo sé, ya lo sé. Y tú vas a ir a un caballero. Mira, no te quiero entretener, a ver si llama a otra gente. Mi niña, muchísimas gracias por atenderme y felicitarme. Otra vez. Un beso. Y nosotros, los hombres, ¿qué? Tenemos que esperar al día de San José, ¿no? Nosotros tenemos que esperar ahora al día de San José. Y Juan, que fue mi vecino de la calle Ruiz, esquina Mareta. Esquina Mareta. Gracias, Carmelita, por la llamada. Aunque yo soy de San Gregorio, pero vivo en Tara y vivo orgullosa de estar en Tara. Un barrio precioso. Sí, señor. Una granja cristana, una gran mujer, una gran madre, en fin. Y una gran abuela. Gracias, cariño a los dos, ¿eh? Un beso. Venga, gracias. Un beso. Conchi, tenemos que resumir. A ver, cuéntame. ¿Ya se va perdiendo el programa? Ya es como seis. Nos quedan cinco minutos para resumir. Y se nos ha ido el tiempo volando, ¿eh? Sí. Pero escucha, tenemos que resumir. No quites este plano ahora, Kevin. Pon el plano general. Gracias. Resumir. ¿Nos dejamos llevar? O sea, la sociedad particular entre las mujeres se dejan llevar por cabezas pensantes que no tienen ni idea de lo que están haciendo, por ejemplo. Celebramos el día 8 de marzo. Celebramos el día 8 de marzo vagamente. Si quieres que hagamos un resumen exhaustivo de lo que ha sido este día o esta velada aquí en Canal 4 Televisión, desde la perspectiva más personal de Conchivera, lo que se reivindica el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de la Mujer Trabajadora son los 364-65 días del año y el Día del Hombre Trabajador son los 364-65 días del año. Con lo cual, tenemos que caminar en igualdad, cogidos de las manos, y yo no me considero feminista porque desde el momento en que yo digo soy feminista, ya estoy poniendo una barrera en cuanto al hombre. Entonces tenemos que caminar juntos, que el hombre también colabore para que la mujer logre todos sus objetivos como ser humano en igualdad con el hombre en condiciones laborales, profesionales, de estudio, de labores de casa, en fin. La colaboración y caminar codo a codo con el hombre, que al fin y al cabo somos dos seres humanos y somos, o sea, la naturaleza lo ha hecho, somos seres inteligentes. O sea, la naturaleza es muy sabia y ha creado al hombre y ha creado a la mujer, en igualdad de condiciones. Eso es lo que yo necesito que se reivindique. A ver qué vas a hacer. ¿Otra vez? Sí, por favor, llame un poquito. Sí, porque si no se han dado cuenta, él me ha querido imitar con el peso. Más rojo todavía. Esto fue al principio del programa y ahora seguimos mandándole rojo. Ya más no puede ser. Mira, está rojo. Mira, mira, estás casi igual que yo. Sí, sí, sí. ¿Estás casi igual que yo? La próxima vez lo compro. Va a ser uno. Cuando para China me voy. A ver si cuando venga... Mírate para allá, Conchi. A ver si cuando venga la alcaldesa de Telde me trae un bote de estos de pintura, porque, coño, lo compras aquí a los chinos y no te dura nada. Miren ustedes que debería de ser de este color. ¿Verdad, Conchi? Mira. No, no es igual. No es igual. No es igual. Pero también por el tono de tu pelo. A ver si la alcaldesa de Telde, que si viene de China, pues... Yo le dije que me trajeron un bolso. Porque te trae una peluca. Una peluca. Un bolso y un llavero. Ah, bueno. Me pido un poco yo. A ver, a ver. Como por aquello de la igualdad. Exacto. Conchi. De verdad. Oye, creo que hemos escuchado un poco todas las versiones, ¿no? Porque cuando a veces ponemos las líneas de teléfono, pues hay de todo, ¿no? Pero sí es verdad que yo, Día de la Mujer, visto lo visto en las diferentes cadenas de televisión, ¿no? Uno siente lástima, ¿no? Porque son 365 días, como dices tú, Conchi. Exacto. No necesitamos llegar al día 8 de marzo. No, no, no. Mañana tenemos que seguir reivindicando. Por supuesto. Mañana hay que seguir y pasado mañana y todos los días del año hay que salir a la calle. Y no busquemos el momento fácil ni la foto fácil, porque eso también me da mucho coraje, del político que se apunta enseguida a hacerse la foto del día 8 y después resulta que en su ministerio, consejería o concejalías, etcétera, tiene mujeres trabajando, cobrando menos que el hombre. Entonces, quítate de la foto, por favor, quítate de la foto. Conchi, imagínate, ¿no? Una concejalía, por ejemplo, ¿no? Asuntos sociales, el derecho de la mujer y todo este tipo de cosas, ¿no? Salieron todos en la foto hoy, salieron todos en la foto hoy, ¿no? Con un grupito de mujeres y tal. Y mañana voy a decirte, mira, que necesito que me busques trabajo, que no tengo comida para mi hijo y tal. Mira, lo sentimos, pero tienes que rellenar este papel, tienes que rellenar este tal. Y eso te tarda por lo menos 6 meses en llegar. Pero el día 8 de marzo reivindicamos el Día de la Mujer, de la Mujer Trabajadora. Sí, como cuando se hizo lo de, ¿acuerdas? Creo que todas estaban las pesetas cuando se daba aquella cantidad a las mujeres que daban a luz. No sé si era qué cantidad era en pesetas, no me acuerdo. Y yo recuerdo que coincidió de una persona, una chiquita conocida que había dado a luz, y me la encontré cuando ya el niño tenía 3 años, lo menos, me la encontré por San Diego. Y salió el tema de conversación. Digo, oye, ¿y al final lograste? Dice, todavía estoy esperando que me lo pague, conchi. Natalidad, mi amor. Conchi, de verdad. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme esta tarde, hoy el Día Especial de la Mujer. ¿Cómo que no? Siempre será un placer tenerte aquí con nosotros en Canal 4, en este programa, y de verdad, como mujer. Yo decía hoy, conchale, le voy a invitar a Conchi ver a ver si quiere venir, y le mandé un whatsapp. En las redes sociales, le mandé un whatsapp, le dije, oye, Conchi, tú no eres capaz de sentarte allí conmigo y tal. Sí, me retó, me retó. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Con what? ¿Cómo que voy para allá? Como tú no vengas, no sé qué, no sé dónde digo. Como tú no vengas, te declaro feminista. Y yo... No, no. Pero de verdad, gracias de verdad, Conchi, por estar aquí. A ti, por acordarte de mí. A José Luis también, que está por ahí afuera. Y a todos ustedes, nos vemos la próxima semana. Y seguro que la próxima semana volveremos a hablar otra vez, si no, de mujeres. Volveremos a hablar de feministas. ¿Y en el entonces de machista? Sí. ¿Para ser machista y feminista? Y Carmelita me llamó, Carmelita me llamó y le saludo a ti nada más. Vete a Naciones Unidas y dile que te ponga un día para los hombres, el Día del Hombre Trabajador, para estar en igualdad. Y ahora tenemos que esperar nosotros, Conchi, al día 16, 16 de ahora, de marzo, al 19. 19. 19, el Día del Padre Mía, tú. Papá, José, Pepe, Pepa. Felicito ya a todos. No, vamos a salir a la calle y reivindicar, no el 19 de marzo, sino el 18 también. Y el 17, el 16. Sí, pero eso es el Día del Padre y de los Pepes, y de las Pepas. Pero, ¿y el Hombre Trabajador? ¿Cuándo lo celebra? Bien, el Día del Trabajador. Señores, gracias por estar ahí. Son ustedes formidables por elegir este programa. Nos vemos la próxima semana. Conchi, de verdad. A ti. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Hasta la próxima semana. Oye, Conchi, nos echemos nombre a ella. Venga, otra vez. Venga, ahora sí que tengo ganas más que antes. Adiós. Adiós.